Bueno, pues esta es mi casa. Y esto, mira, son malabarreales. Tengo también rosas. Estoy muy contento. Bueno, pues tengo casa porque esta casa fue antes de mi padre y me la dejó en herencia, y a mi hermano, pues, el piso del bão. Y esta casa antes fue de mi abuelo. Bueno, entera, porque ya sabéis lo que pasaba antes, que mi padre y mi tío, dos hijos, pues la casa se dividió en la mitad. Así que tengo la mitad de la casa de mi abuelo. Como decía en el vídeo anterior, no sé por qué la gente me odia, pero igual es porque no me conocéis bien. Así que hoy os voy a dar otra faceta mía para que me conozcáis rápido. Mira, pues esta es mi casa. Y tengo aquí un pequeño huerto. Tengo un árbol atrás, cerezo. Y estas son mis plantas. Mira, estas son tomateras que están ya en flor. Tengo ahí mi semillero de lechugas. Mi pequeña huerta. Mis árboles, mis patatas. Mis ciruelas. Mi gato. En invierno soy más de videojuegos, pero en verano, primavera, me relaja sembrar la huerta y el jardín. Hoy no tengo los setos podados, pero los podo. Y estas patatas, pues las sembré yo y son para comer para casa. Al igual que los tomates, las lechugas, etc, etc. Mira, eso es una pera. Tengo siete árboles frutales en el jardín. Uno de ellos laurel. Y tengo también alguna plantita con flor y una parra. Tengo de todo en casa. Es pequeñita, pero... Bueno, y las que oís al fondo son mis gallinas, porque tengo también un par de gallinas para que me pongan huevos. Se llaman Cami y Tasia. En homenaje a mis abuelos, que se llamaban Camilo y Anastasia. Y las tengo camperas. Como visteis en la imagen anterior, tengo una valla, que me hizo mi amigo el carpintero, que separa la zona sembrada de donde pasen los animales. Bueno, pues cómo vivir con 500 euros al mes y lo que me quitan de impuestos a la seguridad social, etc. Pues teniendo tu propia huerta. Tu propia huerta, tus gallinas, para no comprar huevos. Tengo las patatas, los tomates, las lechugas, la fruta. Habéis visto manzanas. Bueno, tengo manzanas. No las habéis visto. Habéis visto las peras, las ciruelas. El cerezo ahora no está en flor, pero ha dado cerezas. Y mi día normal comienza de que me despierto de la cama con el portátil. Ya veo los emails, actualizo los blogs, el Facebook, el Twitter. Y una vez que voy subiendo las noticias al blog, voy ordenando lo que va a ser el periódico de la semana siguiente. Después de dar de comer las gallinas, regar la huerta, bajo a desayunar y me pongo a hacer el periódico. La maquetación, la edición, la redacción de las noticias. Hoy en día la gran mayoría de ellas llegan ya por la oficina de prensa del ayuntamiento. Y sí, gracias a eso, copio y pego porque antes no llegaba a casa. No entraba en casa. Y ahora, pues desde la pandemia casi, no salgo de casa. Tenía mi perro, mi vida es tranquila, soy una persona tranquila. Antes iba a tomar café, ahora ni eso. No tengo vida social, no me relaciono con nadie, no hablo con... Sí, bueno, cuando salgo de casa hablo con la gente. Pero no soy de mucho salir porque soy autista y no tengo amistades. Porque me cuesta mantener las amistades, porque hay veces que dices cosas incómodas que a la gente le molestan. Porque si le dices la verdad, los autistas somos como niños. A veces, no sé decirte, yo tengo menos años en edad mental y en malicia sobre todo, pues dices cosas que ofenden. Y nos tomamos todo muy... a la tremenda. O sea, somos hipersensibles. Nos molesta la luz, nos molesta el sonido alto. Oímos un 20% más que una... O sea, yo puedo estar en cualquier sitio escuchando varias conversaciones a la vez. Si estoy en una piscina, por ejemplo, si estoy tomado, puedo oír todas las conversaciones de toda la gente que está alrededor, a varios metros a la redonda, y es un engorro. Entonces, nos tendemos a aislar en sitios donde haya poco ruido. Vivo humildemente y vivo en una casa que me heredaron mis abuelos. Esta casa la coste yo y mi abuelo en 1948, es de tapia. Tengo casa por eso, porque soy una persona pobre que no hubiese logrado comprarse un piso ni una humilde vivienda. Gracias a que tengo casa, y con los primeros suelos de la bañeza hoy, logré arreglarla porque esta casa estaba antigua, obsoleta. Le cambié la fachada, las tuberías que estaban oxidadas y el tejado porque me entraban goteras. Arreglé el cuarto de baño y pintar las paredes y los suelos de parqué, los puse yo. O sea, el gran tanto por ciento de las obras que hay en casa las he hecho yo, y entonces me he ahorrado los costes de mano de obra de los operarios. Incluso he hecho reformas eléctricas, fontanería no sé. Cancilla del jardín la pinto yo, en las paredes las pinto yo, en la jardinería lo hago yo, me cocino yo. El día de que termino más o menos de redactar el periódico, me hago la comida, y ahora en verano me suelo ir por la tarde a la piscina porque un periódico, gracias a las oficinas de prensa de los ayuntamientos, de su delegación de gobierno, etc., muchas veces sí, es copia, pega, o corta y pega, que no significa que copie y pega a los demás, sino que ya que te mandan comunicados de prensa y ya que lleváis toda la vida, o los últimos años, criticándome por copiar y pegar, cuando no copiaba y no pegaba, pues le dije, mira, ya que me van a insultar igual, pues para qué voy a modificar yo el comunicado de prensa del ayuntamiento, bueno, sí, a veces lo modifico todavía, pero si me llega redactado bien, lo publico tal cual, y total, la gente me va a valorar y apreciar y me va a criticar igual, pues trabajo menos que para lo que gano, como visteis el otro día, pues tengo las zapatillas rotas, unas camisetas de estas baratas, muchas de propaganda, y muchas otras, pues aunque son rotuladas, pues son 5 euros. Soy una persona humilde, modesta, sencilla, me gusta, me entretengo con la jardinería y mis animales, perro, gatos, tenía dos perros, falleció de 15 años de edad, tenía el perro, 14 años, 8 meses, muy autista esto, el dato, pero bueno, la gente que quiere a un animal cuenta, contabiliza su vida. Los gatos vienen y van, no son míos, se puede decir que son del barrio, pero como les doy de comer las sobras que tengo, pues las gallinas sí son mías. Y nada más, este es mi día a día, y normalmente es libro el lunes, el martes, aunque bueno, el libro el lunes empiezo a subir cosas a comunicados de prensa, al blog, a los diferentes blogs del periódico, que tuiteo las noticias cuando las subo, y a veces las comparto en el Facebook, tanto en la página oficial del periódico, como en un grupo que tenemos, LB, La Bañiza y Comarcas, y a partir de ahí, ya pues el martes, empiezo a bajar las noticias que he subido yo, de los e-mails, porque claro, te llegan tantos e-mails a la redacción que sería un cisco, o luego no los encontraría, se perderían en la inmensidad, porque me llegan cosas que, de todo el país y a veces del planeta, me llegan cosas que, no sé cómo me tienen localizado, a pesar de ser un pequeño periódico local, que, bueno, todas las asociaciones de León, etc., tenemos una página, un blog dedicado exclusivamente a cosas nacionales, y a veces internacionales, que las ponemos en el blog, pero en el periódico de papel no tienen cabida, y una vez que organizo y voy subiendo las cosas, al día siguiente, pues cuando entro a la redacción, que os voy a enseñar ya puestos, de paso, estas son las escaleras de mi casa, y, bueno, esto ya sería la redacción del periódico. Como veis, tengo aquí un mueble con los periódicos más destacados a lo largo de la historia, no solo del año, ediciones especiales, como el de Jamuz, portadas extras de La Patrona, míticas, o chulas como es la foto, grandes entrevistas, etc. Y esta es la habitación que hice para recibir visitas, que desde la pandemia, pues no he recibido, es una pequeña salita, que ahora la utilizo yo para ver muchas veces la tele, que tengo, pues ahí, logros del periódico, sí, dedicatorias por nuestro décimo aniversario. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tenemos un Forges, un Pau, el presidente del gobierno, que nos hizo esa dedicatoria al periódico, y ese, bueno, soy yo con la ministra González Sinde, que estuvo en la bañeza. Al fondo de un cuadro de Nueva York, donde estuve hace unos años, se puede viajar con poco dinero, para la gente que piense que soy rico, millonario, no ingreso más de 500 euros al mes, en los últimos años. Pero bueno, comiendo de la huerta, de aquí, veis, tengo encuadernados 20 años de periódicos. Los otros cuatro, pues no hay, están sin encuadernar todavía. Pues como veis, soy una persona humilde y corriente. Traje y corbata lo uso para grabar los YouTubes, porque no me sé hacer el nudo de la corbata, los nudos de la corbata están hechos por mi padre, y la abro y la cierro, tipo orca, y normalmente siempre he visto camiseta y pantalón de chándal. Así que no penséis que soy un engreído, ni que soy rico, ni que siempre voy en traje y corbata, porque no, yo siempre voy, normalmente, el 90% de las veces, en camiseta, camisa en invierno, y pantalón de chándal. Trabajo humildemente en mi casa, no hago mal a nadie, y me relaciono socialmente poquito a poquito, a través de los vídeos, a través del periódico, publicando las cartas, que muchas veces me dice la gente, te voy a mandar algo para publicar, ya que no me lo publica nadie, muchas gracias, te voy a mandar una cosa, porque quieren que se sepa, y saben que ahí no hay otro medio de comunicación, que se las publicaría. Por eso luego quedo yo de malo, porque publico cosas que a la gente, que los otros, pues para no meterse en fregaos, no publican, y así no molestan a nadie. Mi intención no es molestar, es ayudar a la gente, a que se sepan sus problemas, y se conozcan, lo que les pasa. Y bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que a partir de hoy, que me conocéis ya un poco más, no me fodidís tanto, porque soy una persona sencilla, modesta, y que vive muy humildemente, en una casa que arreglo él, que tiene gracias a sus abuelos, y que como, pues, como está tan malo el periódico, pues, gracias a que tengo los huevos de mis gallinitas, que a veces los vendo, y que tengo fruta, y mi huerta sembrada, aquí, en el patio de mi casa. Muy buenos días. Y sí, es cierto, a veces me veis en mis vídeos, que me cabreo, malhumorado, pero es que me indigna, me cabrea, las injusticias, y que se haga daño a la gente, sobre todo si son niños, que sufren bullying en el colegio, porque lo sufrí yo, pero no es que yo sea mala persona, es que no me gusta la desigualdad, ni que abusen de los indefensos. Muy buenos días.